Te deseo mucha suerte. Gracias. ¿Estás nerviosa? Sí, sabes cómo soy. Además, justo incorporamos un nuevo paso y tengo miedo de que a Luna no le salga porque no ha tenido mucho tiempo para practicarlo. Bueno, tranquila. Yo estoy seguro que le va a salir súper bien. Tiene muy buen equipo el roller. Sí. Bueno, también venía para pedirte disculpas por todo lo que he hecho todo este tiempo. ¿Qué? Por lo de tú no había inventado. Sí, y también por lo de irme del roller. Me di cuenta que este es mi lugar. Con mis amigos, con la gente que quiero. Bueno, bueno, estás perdonada. Solamente eso. No entiendo a qué te referís. Mira, desde que arrancamos a patinar juntos en la competencia entre pistas, sé que fue todo un cúmulo de errores y de malos entendidos y yo sé que tuve la culpa, pero... Bueno, 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 pero eso ya pasó. Sí, no quiero hablar de eso. Bueno. Está todo bien. Ok. Y... Nico, al final... Al final nunca pude decirte que... que te quiero. Que eres increíble y que solo tú me haces reír. Además, conseguiste algo que nadie logra y es que yo confié en mí misma. Y sé que lo hice todo mal, que tuve miedo y... y tenía que haber sido, no sé, sincera con mis sentimientos y no tener miedo a salir por primera vez con un chico. Si la vida me diera otra oportunidad, estoy segura que lo haría todo distinto. Bueno, las cosas se dieron así. No hay que arrepentirse. Hay que aprender. Sí, pero ahora aprendí. ¿Y ahora qué hago? Bueno... La vida no hay vuelta atrás. Bueno, a veces la vida da nuevas oportunidades. ¿La vida solo? Bueno, la vida... y Nico. ¿A mí? Sí, ¿por qué no? Podemos volver a intentarlo. ¿Y crees que sería posible? Yo creo que sí. ¿Vos? Sí. Sí. A pesar de todo lo que pasó, yo nunca dejé de quererte. Chicos, ¿está todo listo? Oh, no, mira, no, mira, no, mira. Sí, sí, está todo listo. ¿Sabés qué me hace falta? Comprar unas cintas. Ah, te ayudo, dale. Sí.